creer en sus profetas jueves 9 de marzo 2023 neemía 7 sucedió que después de que la muralla fue reedificada coloqué las puertas y fueron asignados porteros cantores y levitas luego puse a cargo de jerusalén a mi hermano anani y ananías jefe de la fortaleza por ser este un hombre de verdad y temeroso de dios más que muchos les dije no sean abiertas las puertas de jerusalén sino hasta que caliente el sol y mientras los porteros estén en sus puestos cierren las puertas y atránquenlas coloquen los guardias de los habitantes de jerusalén unos en su puesto de guardia y otros frente a su casa la ciudad era espaciosa y grande pero había poca gente dentro de ella y las casas no estaban reconstruidas los que volvieron con sorobabel entonces mi dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles a los oficiales y al pueblo para que fueran registrados según su linaje así allí el libro del registro de los que habían subido la primera vez y encontré escrito en él lo siguiente estos son los hombres de la provincia que regresaron de la cautividad a quienes nabucodonosor rey de babilonia había llevado cautivos ellos volvieron a jerusalén y a judá cada uno a su ciudad vinieron con sorobabel jesúa nemias asarías rahamías nahamani mardoqueo bilzán lista de los hombres del pueblo de israel los hijos de paros eran 2172 los hijos de cefatías 372 los hijos de harak 652 los hijos de pajat moab por el lado de los hijos de jesúa y joab 2818 los hijos de lam 1254 1254 los hijos de satú 845 los hijos de sakai 760 los hijos de vinui 648 los hijos de bebai 628 los hijos de asgat 2322 los hijos de adonikam 667 los hijos de big by 2067 los hijos de adin 655 los hijos de ater por el lado de sequías 98 los hijos de asom 328 los hijos de besai 324 los hijos de arif 112 los hijos de gabaón 95 los hombres de belén y de netofa 188 los hombres de anatot 128 los hombres de bet asmábet 42 los hombres de kiriat jarim de kafira y de beherot 643 los hombres de ramá y de jeba 621 los hombres de migmas 122 los hombres de betel y de hay 123 los hombres del otro nebo 52 los hijos del otro elam 1254 los hijos de harim 320 los hijos de jericó 345 los hijos de lod de adid y de ono 721 los hijos de sena a 3930 los sacerdotes los hijos de jedaías de la casa de jesúa 973 los hijos de ymer 1052 los hijos de paz hur 1247 los hijos de harim 1017 los levitas los hijos de jesúa por el lado de cadmiel de los hijos de odadías 74 los cantores hijos de asab 148 los porteros los hijos de salón los hijos de áter los hijos de talmón los hijos de acu los hijos de atita y los hijos de sobay 138 los servidores del templo los hijos de sija los hijos de azufa los hijos de tabaot los hijos de queros los hijos de siaa los hijos de padón los hijos de levana los hijos de agaba los hijos de salmai los hijos de anán los hijos de jidel los hijos de gajar los hijos de reallías los hijos de resín los hijos de necoda los hijos de hasam los hijos de usa los hijos de pasea los hijos de besay los hijos de meunim los hijos de nefusim los hijos de bakbuk los hijos de acufa los hijos de arjur los hijos de baslit los hijos de mejida los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesíaj, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Hidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret a Zebaín, los hijos de Amón, todos los servidores del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron de Telmelaj, de Teljarza, de Kerub, de Adón y de Imer, los cuales no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje, si eran de Israel, los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. De los sacerdotes, los hijos de Abahías, los hijos de Cos y los hijos de Barsilay, quien había tomado por mujer a una de las hijas de Barsilay, el Galadita, y fue llamado según el nombre de ellas. Estos buscaron sus documentos genealógicos, pero no los hallaron y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas más sagradas hasta que hubiera sacerdote para usar el Urim y el Tumim. Toda la congregación en conjunto de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. Ellos tenían 245 cantores, hombres y mujeres. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Ofrenda para la obra. Algunos de los jefes de las casas paternas dieron para la obra. El gobernador dio para el fondo 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de las casas paternas dieron para el fondo de la obra 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 60 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los servidores del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Esdras lee la ley ante el pueblo. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Eventos de los últimos días. Capítulo 20. La herencia de los santos. ¿Por qué se permitió que la gran controversia continuase a través de los siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciese de la justicia de Dios en su trato con el mal, para que el pecado recibiese condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca puede agotar. Maravillas que los ángeles desearían penetrar con la mirada. De todos los seres creados, sólo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo, y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? Alabando a Dios con música perfecta y melodiosa. Habrá allí música y canto tales como, salvo en las visiones de Dios, ningún mortal ha oído ni concebido ninguna mente. El canto que cantarán los redimidos, el canto de su experiencia, declarará la gloria de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú sólo eres santo. Apocalipsis 15, 3 y 4. Hay un ángel que siempre guía, que toca primero el arpa y da el tono. Luego todos se unen para producir la rica y perfecta música del cielo. Es indescriptible esa melodía celestial y divina. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey, estará sobre el monte de las olivas mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles, y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclamación. ¡Coronadle, Señor de todos! Escudriñando los tesoros del universo. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se quita el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios, ahí el estudiante de la ciencia podrá leer los informes de la creación, sin hallar señales de la ley del mal, escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor.